¡Muchito! ¡Amochito! Ahí pasa Salazar para la primera, Juan Quinto para la segunda, ahí viene para la tercera, la volución cambia ahora, a ver cómo pasa por el penúltimo penalti, se mete Nacho Salazar, Juan Mario Quinto, Andrés Salinas en San Claudio Ricardo, Andrés Loaiza, 1, 2, 3, 4, para Antioquia. ¡Bien! ¡Muy bien!